Hola bienvenidos al jardín de la chita en este vídeo les voy a enseñar cómo combatir la cochinilla en nuestros cactus si me quieres apoyar te suscribes lo compartes con tus amigos me darías una gran ayuda empezamos la cochinilla o los pulgones es una plaga que atacan mucho a nuestros cactus es una plaga invasiva que pueden llegar a causarle la muerte hay varias clases de cochinilla la cochinilla algodonosa que es más o menos así en este momento no tengo ninguno con cochinilla algodonosa entonces es más o menos así vamos a suponer que estos cochinilla y con esa blanca así la otra es una cochinilla de color marrón pero también algodonosa y así como ésta la otra es una cochinilla la cochinilla lapa se manifiesta de esta manera así como en forma de caparazón entonces esta sí es más difícil de erradicar es una cochinilla muy muy invasiva entonces miren ahí nomás la podemos sacar con la uña acá se está un poco invadido a quienes ataca más que todo la cochinilla lapa a los cactus que casi no tienen no tienen espinas si entonces miren que no son peluditos que son lisos por ejemplo este está la mayoría ya está invadido vea este también es liso este ya le hice su proceso mira ya le pude quitar tiene cicatrices lo tengo en la clínica de mis matas ya lo tengo entonces a cuáles no ataca mucho esta cochinilla a estos que tienen que tienen estas espinitas así que son peluditos entonces no los ataca mucho este por ejemplo es sano sin embargo también yo le aplico su control de plagas este por ejemplo tampoco se le pegan muy fácil las plagas tiene muchas muchas espinitas son espinosos entonces debemos tener más cuidado con los que son lisos como este también tiene partes lisas entonces hay que tener cuidado con eso hoy les voy a enseñar cómo combatirlas de una forma natural con un tratamiento preventivo que a mí me funciona entonces qué vamos a usar para ese tratamiento preventivo yo uso ajo jabón que no tenga tanto tanto componente sino que sea más que todo como más fácil de digerir entonces por cada litro de agua le ponemos una cucharadita dulcera hasta hirudirla bien sacamos los ajos los pelamos quitamos esto los dejamos totalmente pegaditos así le quitamos todo esto yo más o menos le pongo tres cuatro bajos más o menos entonces si ustedes en casa tienen donde macerarlos o en una tablita o en una piedrita yo los hago en la licuadora cuando va a ser el primer tratamiento preventivo entonces yo acá ya lo tengo entonces lo vamos a hacer con un jabón más concentrado acá ya lo tengo vamos a hacer con un jabón más concentrado lo primero que vamos a hacer es a removerle todas estas cochinillas de color marrón que tiene este entonces con que las vamos a remover con un cuchillito con mucho cuidado las vamos a remover cada una una por una con mucha paciencia en esto vamos a usar guantes unos guantes en cuero o un periódico para poderlo agarrar yo lo agarro así para poderlo sostener entonces le vamos quitando todas las cochinillas pues este en sí el cuchillo es muy sí es muy filoso hay que hacerlo con mucho cuidado ¿por qué? porque al hacer esto le vamos a causar heridas a nuestra planta nuestro cactus entonces por esas heridas que le vamos a dejar se mete otra clase de plaga entonces si de pronto se nos va la mano y le llegamos a hacer alguna herida le ponemos alcohol es muy efectivo alcohol vamos a esto o si no también lo pueden hacer con un palito también eso funciona este por ejemplo no tiene las las telarañas esas entonces es como más fácil de quitar o también con un cepillito de dientes le vamos a quitar primero todo lo que se puede así uno a uno con mucha paciencia entonces este como está pequeñito lo podemos ir haciendo sin cogerlo con el periódico no recomiendo cogerlo con de pronto con tela porque esas espinitas que él tiene se adhieren a la tela y se quedan ahí entonces vamos a retirar la tela y entonces salen todas las espinitas que es la protección de él entonces vamos a quitarlo así todo esto hay que quitarle toda esta cochinilla esta es la cochinilla marrón que es una cochinilla invasiva pegajosa y es difícil de erradicar entonces con nuestros tratamientos preventivos que los vamos a hacer cada 10 cada 15 cada 30 hasta que ya no veamos nada yo les hablo a nivel de de cactus en materia ¿no? porque ustedes me preguntarán no pero si yo tengo uno afuera uno grandote ¿yo qué voy a hacer? pues también le puedo hacer lo mismo pero es más tiempo de todo entonces le vamos a hacer el tratamiento este con la espuma de jabón como es la primera vez lo vamos a hacer con jabón más concentrado entonces ponemos el cactus lo meto acá y empezamos aquí esto lo hice por demostrarlo a ustedes porque esto todavía lleva más tiempo esto por lo menos se demora uno o una hora quitándole esto con mucha paciencia a los de a los más grandes que los tengamos en en casa en macetica lo podemos hacer lo mismo luego a jabón más concentradita lo vamos a lavar por todos los laditos recuerden ponerse en un guante en cuero o también los pueden coger con unas pinzitas con lo que ustedes puedan entonces lo vamos a a bañar prácticamente con jabón bien concentrado entonces le vamos haciendo suavecito bueno yo les voy a contar la historia de este cactus lo voy bañando este cactus me descuide cuando me di cuenta ya la plaga me lo tenía invadido entonces a él me tocó decapitarlo porque en esta parte empieza la parte una parte más delgada ¿no? entonces en esta parte como ya lo había limpiado una vez por ahí se le metió otra plaga entonces se lo comió se lo comió mucho en este pedazo entonces cuando yo fui a rescatarlo ya la parte de arriba estaba desgonzada entonces me tocó decapitarlo bueno lo bueno de esta decapitación también es que le están saliendo otros tijitos se le llama poda o decapitación entonces aquí se ve que le puse su su sistema de cicatrización entonces ahí le empiezan a salir otros tijitos entonces se pone como más bonito entonces ya lo bañamos entonces lo vamos a dejar 10 minutos media hora lo dejamos así y después lo jugamos es importante que aquí hasta donde alcancemos la raíz lo le pongamos suficiente jabón bien concentradito ese jabón aquí en la parte de la raíz supongamos que este cactus ya de aquí de la parte hacia abajo como casi no tiene espinas lo atacó la la cochinilla lapa que es la más difícil de quitar entonces lo sacamos cogemos con nuestro periódico lo sacamos le quitamos la tierra y lo metemos al platero o al fregadero o al lavarropas como quiera también lo podemos hacer con un poquito de agua tibia y jabón entonces lo lavamos totalmente raíces todo todo vamos a suponer que este está malito pues no lo puedo hacer acá porque tengo un espacio muy pequeño pero ustedes en casa lo cogen con su periódico con su guante pues lo vamos a manipular de una forma suave para no ir a maltratarlo entonces lo cogemos y lo sacamos lo lavamos súper bien lo dejamos escurrir y lo plantamos en nuestra maceta nueva con nuevo sustrato ellos son muy fuertes aprenden ellos prenden muy rápido entonces no hay problema otra forma de hacer también para no cambiar el sustrato entonces es coger una un pote o una vasija con agua jabón buena agua jabón entonces ponemos el agua jabón y vamos a hacer el tratamiento preventivo a nivel de su raíz entonces ponemos el agua jabón metemos la plantica ahí agua jabón ahí va a quedar entonces ella hasta que quede bien el sustrato mojado el tratamiento va a quedar por la raíz pero también lo podemos lavar por encima o sea no para que quede el tratamiento completo porque resulta que en el sustrato también hay larvas hay huevos entonces también por ahí va a entrar nuestro jabón listo entonces con la cochinilla lapa tenemos el problema de que esa si la tenemos que erradicar pero manualmente entonces la podemos poner en jabón buen rato aquí les voy a dar una pequeña explicación entonces le ponemos el jabón bien mojadito otro consejo otro tip que les iba a dar es que si por decir el cactus ya la cochinilla no lo invadió entonces él está muy malito ya digamos aquí esta es la raíz de él entonces se murió se nos está muriendo acá esta partecita se nos murió de aquí abajo entonces lo decapitamos lo cortamos ahí le ponemos nuestro sistema de cicatrización lo dejamos unos días para salvarlo porque si no le hacemos eso él va a terminar muriéndose todo entonces aquí ya le pusimos un poquito de jabón entonces lo dejamos un rato acá les voy a explicar pues lo voy a hacer más rápido pero ustedes en casa lo van a hacer más despacio cogemos un cuchillito y vamos a como esta es esta es una especie como de caparazón la vamos a retirar así porque es que ella solita no se va a ir entonces ya estará ahí le vamos a hacer así él va a quedar con algunas lesiones vamos a hacer con el cuchillo así con algunas lesiones entonces le ponemos alcohol lo mandamos a a la clínica de nuestras plantas o cuarentena como lo quieran llamar ustedes entonces ahí va quitando sin ir a hacerle muchas lesiones bueno ahí les hice una demostración como para que si ya la planta es muy grande digamos la que ustedes tienen allá afuera entonces ven que ya están muy invadidas de pronto a veces los cactos tienen tres cuatro ramitas o cuatro hijitos si ya ven que está muy invasiva esa cochinilla lapa es muy difícil de quitar ya cuando está ahí entonces ella va secando el cactus entonces es mejor como les digo decapitar y salvar partes nuevas para no llegar a perder la mata completa bueno entonces seguimos con esta voy a mostrar este este también tuvo una plaga aquí en la raíz le quité todo esto y ya está ya prendió entonces así es como cuando ya voy si ya nos quedó grande ya nos invadió mucho esta plaga entonces hay tratamientos con insecticidas estos tratamientos son unos tratamientos que conseguimos en el mercado entonces como ellos ya vienen con sus instrucciones ya son de tecnología más avanzada entonces ellos traen cómo aplicarlo primero que lo podemos rociar en las hojas en los tallos entonces este tratamiento realmente yo no yo no lo recomiendo pero si ya está demasiado invasivo lo podemos hacer entonces ¿qué pasa? no lo vamos a rociar ni en las hojas ni en los tallos alguna vez lo apliqué así me funcionó y yo he leído mucho sobre esos insecticidas porque son muy perjudiciales tanto para nosotros tanto para nosotros como para otros insectos entonces por ejemplo lo podemos aplicar yo lo he aplicado lo ponemos en un pote con su agua lo ponemos ahí en el pote aplicamos el insecticida y lo vamos a aplicar a nivel de raíz entonces si lo aplicamos a nivel de raíz vamos a evitar que nosotros por la nariz o en las manos nos vayamos a hacer daño porque acuérdense que eso son insecticidas perjudiciales tanto para el hombre como para nuestro ecosistema entonces lo aplicamos a nivel de la raíz lo ponemos ahí ponemos el cactus a curar lo ponemos ahí hasta que quede bien mojadito el sustrato recuerden que también hay huevos y larvas en el sustrato entonces le podemos poner el sistema preventivo a las ramas las hojas y el el insecticida ese acá por la raíz ¿qué pasa? no le hacemos daño al ecosistema no nos hacemos daño nosotros porque acuérdense que al rociarlo matamos otros insectos que se comen otras plagas o sea los insectos buenos que nosotros llamamos entonces evitamos eso bueno entonces al aplicarlo por la raíz él va a subir a nivel de la savia entonces ahí los los insectos esos la cochinilla se va a morir cuando ya hayan pasado tres o a cinco días revisamos la mata vamos a revisar la matica como ya esa esa cochinilla ya está muerta la tenemos que retirar porque si la dejamos ahí dentro de esas telarañas que ellas ponen que eso es una protección de sus huevos esas larvas a los 10 15 días van a volver a salir entonces vamos a decir no eso no me funcionó ni los caseros ni el insecticida que compré en la tienda entonces esto es un tratamiento de constancia recuerden que hay que lavar las macetas donde están los otros las otras matas donde las vamos a colocar estanterías mesas superficies todo eso entonces las vamos a retirar con un pañito con un palito con lo que ustedes quieran entonces después de haber eliminado todo eso con el sistema ese insecticida que les cuento que podemos conseguir en el mercado entonces vamos a seguir el el sistema preventivo el natural entonces volvemos a rociar si ustedes quieren con alcohol o con el agua jabonosa y el agua entonces digamos que tenemos afán no nos quedó tiempo de de hacer el agua jabonosa pero tenemos que que de pronto se nos va a prender alguna plaga como ya sufrimos con él entonces vamos a partir un ajo lo amaceramos y lo vamos a poner de esta forma en la plantita yo lo hago acá porque no tengo mucho espacio ni mucha comodidad ni tengo con que macerarlo entonces lo ponemos así ¿qué va a ser esto? esto nos da tiempo mientras nos queda un tiempito para ir a hacer nuestra agua jabonosa y ponérsela a las ramas recuerden que esa agua jabonosa con ajo el jabón va a ser menos porque ya le hicimos el tratamiento más fuerte entonces va a ser menos las vamos a aplicar siempre en la tarde cuando ya el sol se haya ido por todas partes todas partes entonces ese va a ser nuestro nuestro programa de prevención de plagas entonces ponemos el ajo mientras nos da tiempo de hacer nuestra agua jabona estos cactus enfermos van a ir a la clínica de nuestras plantas como ya les he dicho bueno les iba a contar también cuál es el motivo de que las plagas se propaguen tan rápido en ellos resulta que cuando es verano nosotros lo regamos más entonces al regarlos más ellos van a gastar más sus nutrientes entonces cuando ya nos llega el invierno entonces la planta está baja de nutrientes está estresada está débil entonces ¿qué pasa? ese es el momento en que la plaga se posa en ellos entonces ¿cómo lo podemos evitar? cuando ya empiece a pasar el verano empezamos a a ponerle un abono que sea un abono orgánico que sea de lenta descomposición que puede ser hecho en casa con cáscara de huevo cáscara de plátano cascarilla de arroz un poquito de canela un poquito de café entonces lo aplicamos en nuestros cactus para darles fuerza para que cuando ya llegue la lluvia las encuentre fuerte y entonces la plaga no se venga a posar en ellas entonces si seguimos todos estos consejos todos estos tips nuestras plantas van a ser sanas y fuertes si te gustó este video te suscribes y lo compartes con tus amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!